Agro Campus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agro Campus en Contexto, con un tema que está en el centro del actual gobierno, como es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colote, Bogotá. Y dentro de él, el punto uno, hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integrada. Para conversar de este tema, nos acompañan los profesores Fabio Rodrigo Ley Bavarón, del Departamento de Desarrollo Rural y Agroalimentario de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Sede de Bogotá, y el profesor Ángel Giraldo Mejía, del Departamento de Producción Animal de nuestra Facultad. Profesores, agradecemos por aceptar nuestra invitación y por favor saluden a nuestra audiencia. Gracias, profe Vélez y al profe Ángel también. Un muy cordial saludo, de verdad, a la teleaudiencia y qué gusto poder comunicar con ustedes desde la ciudad de Bogotá. Siga, profe Ángel, por favor. Una buena noche, apreciado profesor Fabio, profesor León Darío y audiencia. La intención que tenemos hoy con el programa es extender precisamente la conferencia que el profesor Fabio nos presentó el día de ayer dentro de nuestra cátedra Pedro Nel Gómez. Profesor Fabio, muchas gracias por estar acompañándonos en esta conversación, al igual que todo el apoyo que nos brindó con la cátedra. Y es exactamente sobre lo que fue su conferencia en el marco de la cátedra de sede de Pedro Nel Gómez Agro y pluralidad en 200 años de independencia que conversaremos esta noche. Profesor Leiva. En su conferencia usted se ocupó de los siguientes tres puntos. El problema, es decir, la realidad que se vive en la ruralidad a que usted se refirió como un tema triste pero al mismo tiempo esperanzador. El segundo punto fue algunas consideraciones sobre esa realidad y el tercer punto la búsqueda de soluciones a esa realidad. Nos vamos a referir en este programa al primer punto porque creo que parte de la búsqueda de soluciones tiene que ver con que los problemas a veces no se plantean en la perspectiva que puedan ayudar a encontrar esas soluciones a esos problemas. Vamos a empezar diciendo que usted mostró basado en abundantes evidencias estadísticas y cifras de instituciones estatales y de comisiones de estudio nombradas por los gobiernos la deuda histórica del país con la ruralidad. Al respecto, profesor Ángel y profesor Fabio, podríamos cuestionar si el Estado históricamente ha tenido en sus horizontes la ruralidad del país, exceptuando quizá la región cafetera y luego en los 70 las áreas DRID, pero siempre en un enfoque, una perspectiva de una agricultura industrial, lo cual ha sido un aspecto que se ha desocultado en la cátedra. Quiero resaltar eso. A través de las ocho conferencias hemos desocultado como hipótesis que el Estado no ha tenido en esos 200 años la ruralidad de su horizonte. ¿Qué puede decir al respecto, profesores? Gracias, profesor León Darío. Sí es preocupante un poco que el campo colombiano ha sido mirado por los diferentes gobiernos y en general por el Estado colombiano. No sé, no sé qué palabra utilizar, pero no ha sido prioritario. En momentos se ha intentado hacer unas políticas muy puntuales de mirar el desarrollo más integral del campo, de la ruralidad y dentro de esto, por supuesto, el sector agropecuario, pero ha sido totalmente insuficiente. En la cátedra yo presentaba y agradecer pues la invitación de ustedes y la acogida tan grande que tuvo la conferencia que presenté allá en la ciudad de Medellín, mostraba unas cifras bastante preocupantes que son cifras oficiales del propio DANE a través de su censo nacional agropecuario y también actualizaciones que ha habido a través de la encuesta nacional agropecuaria, donde muestran efectivamente el abandono en términos de educación, en términos de salud, en términos de infraestructura, el problema de la tierra que es tan complejo, donde hay una enorme inequidad. Y todo esto es lo que llamamos atraso, atraso del campo colombiano y que en su momento también ha llevado a generar una gran brecha frente al medio urbano. Definitivamente, y parece obvio decirlo, es mejor vivir en la ciudad que en el campo porque las condiciones usualmente en el campo son muy difíciles. Hay unos pequeños nichos quizás en los alrededores de las grandes ciudades donde digamos personas de ciertos recursos se han movilizado hacia esas zonas, pero en general el campo podemos decir que está bien atrás. Yo hacía un símil ahí cuando hacía la presentación allá en la cátedra de para que uno se pueda mover necesita que las dos piernas avancen para que yo avance, para que yo pueda caminar hacia adelante. Aquí es como si el urbano fuera una pierna y el rural el otro, pero es como si la parte rural fuera acogiendo. Entonces cuando tengo mi pierna que avanza bien pero la otra no la deja avanzar bien porque está muy restringida, yo termino pues que como persona no me puedo mover. Yo creo que podemos hacer esa comparación con el país, lo urbano digamos lo que tiene problemas por supuesto, pero avanza mucho mejor y avanza más rápido que en general el campo. Por supuesto y más adelante creo que podemos mirar algunas situaciones particulares del campo colombiano donde 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 se notan avances, pero en conjunto hay unos indicadores muy preocupantes. Muchas gracias, profe. Profesor León Darío, usted en la pregunta que le hace al profesor Fabio indica que exceptuando la región cafetera y luego las áreas DRI parecería como si históricamente el estado no haya tenido en cuenta la ruralidad del país. Incluso diría que en esa parte que usted introduce allí de región cafetera ni siquiera pudiéramos decir que esa ruralidad la acoge el estado porque todos esos aspectos que acaba de indicar el profesor Fabio fueron descargados en términos de responsabilidad y de compromiso a sectores no estatales. Si consideramos lo que también en la cátedra hemos estado visualizando el papel de la federación de cafeteros, productores, independientes, antes que surgiera la federación. Entonces en esas condiciones todos esos aspectos de infraestructura, de apoyo, etcétera, no procedieron ni siquiera en el mismo estado, sino que han sido desarrollos de, en este caso sería la federación. Así es, profesor Ángel. La federación fue la que asumió como propio todo el desarrollo, construcción de escuelas, puestos de salud, carreteras, etcétera, y de bienestar a los cafeteros. Luego en los 70, como una respuesta a la reforma agraria, se montan los distritos rurales integrados. Sonadrí, donde el estado se hace presencia. Hay que también decir que en estos, en muchos de los municipios que conformaron esta sonadrí, también aparecieron en estadísticas tristes como en los de mayor consumo de insecticidas y de fungicidas en América Latina. O sea, a eso me refería. En esa perspectiva hay que ver que cuando se hace esa referencia que al Estado no lo ha tenido en el horizonte a la ruralidad, habría que ver las misiones económicas contratadas por el país, por los gobiernos de turno desde la misión plurier, donde las propuestas de desarrollo que ellos tenían no incluían la ruralidad, incluían el desarrollo de una agricultura que permitiera el desarrollo industrial, ¿cierto?, al abastecer de materias primas, generar divisas, etcétera. Fundamentalmente exportadoras. Y lo de alimentos lo dejaron a la ruralidad. Esos sí eran conscientes. Pero no se ocuparon en sus políticas de Estado ni en los programas de esa ruralidad. Entonces, esas misiones que se contrataron para mirar el desarrollo del país, que eran pagadas en buena parte por el Banco Mundial, fueron en otra dirección. Y solamente los centros internacionales de investigación en los 70, como el CIAT, se ocuparon de este tipo de agricultura, pero eso duró siglos 10 años, porque al inicio de los 80, de los años 80, descabezaron todos esos programas en el IRRI, en el CIAT, en el CIT, en el Centro Internacional de la Papa, en Perú, Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, en el que está en Palmira, el CIMI en Honduras, el IRRI en Filipinas. Entonces, nos quedamos con esa sensación de que el Estado no ha tenido en el horizonte la ruralidad. El otro aspecto es que cuando se mira lo rural, se hace en comparación con lo urbano, lo cual lleva a pensar lo rural en términos de lo urbano. Por ejemplo, en los censos, en los municipios que son rurales, se establece la dicotomía entre lo urbano y lo rural, cuando toda su dinámica social y económica es rural. ¿Y cuál puede pensarse en términos del agua? El suministro de agua y se dejan, se desprotegen las corrientes de agua, los nacimientos de agua, pero a la vez se hacen acueductos para llevar agua mientras que las otras aguas se contaminan, etcétera. También cómo se mide la pobreza. No es lo mismo medir la pobreza en los centros urbanos, en las ciudades y en el área rural. Entonces, en esa perspectiva, las soluciones para la ruralidad igualmente se plantean en términos del urbano. A ese respecto, ¿qué podría decir, profesor Pablo? Yo creo que no es un secreto que para muchas personas lo rural es el sitio de vacacionar. Quien tiene recursos está pensando en lo rural en vacacionar. Para otros, pues de allá es donde viene la comida. Y entonces, son visiones un poquito utilitaristas y no se está viendo más allá de esto. Digamos que esos territorios fundamentalmente son unas realidades socio-históricas. Ahí hay personas que tienen una historia. Y eso que casi, que normalmente lo que menos nos fijamos, ¿no? Vamos de paseo al campo colombiano y no estamos mirando esas realidades. A veces nos la guardan también como que nos la esconden, ¿no? Yo viajo a ciertas zonas y yo veo una partecita de una realidad. Normalmente la parte turística es como la más atractiva. La otra no la conozco. Eso está como escondido. Entonces, sí, esas visiones como de un campo, como si fuera otra realidad nacional completamente ajena a quienes vivimos en las ciudades. Yo creo que es parte de lo que tenemos que ir cambiando, tomar una posición mucho más cercana y reconocer el campo necesita de la ciudad, pero la ciudad también necesita del campo. Y en ese sentido hablamos de sinergias. Y sinergias quiere decir que la ciudad apoya el campo y el campo también apoya la ciudad. Esa parte hay que trabajarla mucho más, hay que mirar esa, esa, cómo nos imaginamos el campo colombiano en general la ciudadanía y también, por supuesto, los gobiernos, una nueva visión de campo donde las instituciones funcionen también en el campo. Yo encuentro instituciones más o menos fuertes en las ciudades, pero no las encuentro en el campo. En el campo la debilidad institucional es grande. Las políticas a veces funcionan, las normas, leyes, etcétera, en las ciudades, en el campo ya no las vemos funcionar. Entonces tenemos que avanzar en esto, tanto a nivel como menciono ahorita, de los gobiernos y del Estado, pero también nosotros como ciudadanos mirando el campo con otros ojos, porque el desarrollo integral del país necesita que tanto la parte urbana como la parte rural se desarrollen y un verdadero desarrollo, por supuesto, ¿no? Y eso parte también, ya lo menciona este profe León Darío, de esa multifuncionalidad, desde el campo y también desde la producción agropecuaria, no solo se producen alimentos, que son por supuesto necesarios para la vida en el país, sino que de allá viene el agua, la parte ahora que está tan de moda, el tema de cambio climático, pues ahí en el campo se pueden hacer muchas cosas para almacenar productos, por ejemplo, el carbono orgánico, la materia orgánica del suelo, que me van a evitar que eso termine por allá en la atmósfera haciendo daño, ¿no? Como gases de efecto invernadero llamamos, que son los que nos están produciendo cambio climático. Entonces, mirar el campo con otros ojos es fundamental para el desarrollo de todos en el país. Profesor Fabio, quisiera como que exploráramos también, hasta donde sea posible, la siguiente idea. Cuando uno se pone a mirar cifras en la parte de producción con aves o producción con cerdos, los registros que aparecen son, como lo dice el profesor León Darío, por acá un poco más adelante, de esa producción animal industrializada. Usted de pronto tiene alguna aproximación a, como algún, por lo menos tendencias, de qué cifras se pudieran estar moviendo en producción con aves o con cerdos, pero ya en ese nivel rural y no bajo esquemas industrializados, si pueda aproximarse a ello, profesor. No tengo en este momento cifras, profe, pero sí lo que es muy cierto es que la gran parte, la inmensa mayoría de la comida que consumimos los colombianos viene de las agriculturas campesinas, fundamentalmente. Sin embargo, la idea que tenemos muchos en la cabeza, es lo común, es que allá está el atraso, que allá está, que allá se hablan en términos de que no son eficientes. Y entonces yo mostraba en la cátedra cómo, a pesar de todas las problemáticas que muestran esos indicadores, como decía, en términos de salud, en términos de educación, vivienda, recursos mismos para la producción, muestra toda una serie de aspectos muy negativos, sin embargo, la comida nos llega de allá. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Casi que como que regañando o castigando a quien realmente está tomando la responsabilidad que nosotros podamos comer. Sin esas agriculturas campesinas, Colombia no subsistiría, así de fácil hay que mirarlo. De allá es que nos viene prácticamente toda la comida, tanto de producción ecuaria, más de animales, que refiere el profe Ángel, como también la comida vegetal, la papita, la yuca. El plátano nos viene fundamentalmente de agriculturas campesinas. Hay unos productos, claro, que vienen de agriculturas más comerciales, eso hay que tenerlo en cuenta. En Colombia subsisten las dos agriculturas, pero un poco en los términos que venimos hablando, la más quizás más atrasada, pero que nos da la comida, es la agricultura campesina y familiar. Profesor Fabio, usted acaba de decir que es que los alimentos nos vienen de allá, lo cual es cierto, pero yo creo que también deberíamos decir lo siguiente, y los alimentos también se quedan allá, me explico. Porque es que a las grandes superficies no ingresan los huevos que son producidas, por ejemplo, por producciones campesinas, ni el cerdo, esquema de producción no industrializado no llega a nosotros, se queda allá. O sea, lo que yo quiero también señalar es que esa lectura desde la ciudad, como está colocándolo Darío, en el análisis, habría también que trasladarla más bien al análisis allá. Es decir, toda la producción de alimentos no necesariamente no llega a las ciudades, sino que se queda allá. Allá vive también un porcentaje importante de colombianos, o sea, generadores de alimentos consumidos directamente donde se producen, sin necesidad de pasar por plantas de sacrificio urbanas, ni grandes superficies, ni sistemas sofisticados de clasificación de huevos, etc. Ese es como el punto también que quisiera que presentara. Tiene toda la razón, profe, por supuesto, la seguridad alimentaria en los territorios, el hecho que haya comida, y ahí depende también de ahí, de obviamente estas producciones campesinas y familiares. En ese análisis, uno hace un estudio de ser jerárquico, es decir, la soberanía y seguridad alimentaria en la finca, en la vereda, en el corregimiento, en el municipio, en la ciudad y en el país. Y entonces hay una preocupación por la seguridad alimentaria en los grandes centros urbanos, pero poco se habla de la soberanía alimentaria en las veredas, y esa alimentación proviene de ahí mismo. Y ahí es cuando pierde lógica algunas medidas, por ejemplo, el cierre de matadero. Entonces hay pueblos que generan la carne, pero tienen que traer el ganado a la ciudad, donde hay un matadero habilitado, sacrifican el ganado y la carne la tienen que devolver a las veredas, en vez de habilitar de manera adecuada mataderos locales para hacer eso. Entonces, una de las medidas que se toma ahora por este gobierno es habilitar los mataderos que estaban cerrados por disposición del INVIMA. Uno no dice que el INVIMA no tenga pues alguna razón, pero es que hay que establecer un contexto. Entonces, son más de 11 millones de colombianos que viven en el campo, son como si más de 11 millones que allí se genera la comida, y eso lo vimos en la pandemia, como usted lo señaló en su conferencia. Sí, fíjese, profe, un detallito. Esto que está hablando tiene implicaciones, por supuesto, en primera instancia, en seguridad alimentaria, pero también tiene otras connotaciones. Pensemos, por ejemplo, el transporte. Está ahorita terminando la reunión de la COP, donde se está debatiendo sobre cambio climático. El transporte es una fuente muy importante de gases tipo dióxido de carbono, el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Cuando un producto alimenticio o un alimento en general se mueve de un sitio a otro, entre más lejos esté, por supuesto va a haber más producción de CO2, que es del combustible. Y cuando entra más procesado, ahí hay más producción, porque en esencia estamos trabajando con motores que son de combustión interna, que son fósiles, energía fósil, que viene del petróleo. Entonces, cuando la comida se consume en los sitios donde se produce, a eso lo llamamos técnicamente producción endógena. No solo estamos beneficiando la parte alimentaria, la parte de costos, menos transporte, pues claro, menos costos también para el consumidor final, sino que estamos teniendo un aporte ambiental muy, muy importante. Y comer comida fresca, por supuesto, hoy por hoy es de lo que más se aprecia también, de que podamos tener ese alimento fresco y no alimentos casi que ya con el tiempo, si se quiere llamarlos trasnochaditos, ¿no? Ya pasaron o muy procesados, ¿no? Fíjense que hacia eso también estamos mirando dietas más nutritivas y que nos ayuden más a nuestra salud, a un buen vivir, ¿no? Sí, y ahí pues un ejemplo son los jugos, ¿no? Aquí se consume jugo de fruta donde usted quiera y relativamente barato. Salga usted a países europeos, norteamericanos o aquí, Chile y en Argentina, consigue un jugo. A ver si lo consigue fácil y a un precio asequible. Algo similar acontece con la agricultura. Estamos hablando de la ruralidad entonces en sentido amplio y uno podría poner como hipótesis de que esa ruralidad se vacía de contenido por mirarla desde los baños. Pero en la agricultura también sucede algo similar. Por ejemplo, se reclama la asistencia técnica, los aspectos financieros, el acceso al crédito, pues, y todo el aspecto de mercados, pero otra vez desde la agricultura industrializada. En la ruralidad, la gente en el territorio ha construido muchos mecanismos internos y concepciones de la misma ruralidad para atender estos asuntos. Si no tienes mano de obra para realizar las labores, pues tienes mecanismos para lograr encontrar sin ir a crédito para poder pagar jornales. Si se quedaron sin semilla, también tiene mecanismos para conseguirla sin que tenga que hacer acréditos para comprarla. Si se quedaron sin pastos, igual sucede, ¿cierto? Y ese mirar la agricultura también desde esta agricultura desconoce esos mecanismos y lo que hace es llevar una serie de servicios que va a aumentar la vulnerabilidad de los productores rurales medianos y pequeños y de los campesinos. Es válida esa percepción. Por eso, Fabio. Sí, yo creo que habla usted con mucha razón, profe León. Se ha intentado mirar, digamos, esas realidades agropecuarias poniendo a veces unos nombres, unos motes. Por ejemplo, ese señor es un papicultor. Ese señor es un caficultor. Digámoslo que en parte es razón porque es su producción más importante o la primaria. Pero más allá de eso, y yo saludo que se esté trabajando en esto primero, pues, después de Naciones Unidas y ahora desde este gobierno, en mirar qué es un campesino. Porque más allá de que yo diga que es un productor de zanahoria o que es un productor de tomate, un tomatero o un papicultor, realmente es un ser humano donde su producción agropecuaria hace parte fundamental de su vida. Para él no es tanto el negocio como sí lo puede ser para una persona más de producción, más comercial, donde tiene un dinero y lo invierte. Ese es un inversionista que tiene una cierta capacidad económica y quiere invertir en un negocio que le rente. Eso es una actividad. Pero para la otra persona, más allá de que es la cuestión del puro negocio, es su vida. Nosotros participamos activamente cuando lo del ESNIA. Logramos que en el ESNIA el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria tuviera algunas consideraciones importantes sobre estos temas que estamos hablando. Algo se logró en otros aspectos. Creo que no pudimos, digamos, presionar un poquito más para que hubiera mejores decisiones. Pero el tema de asistencia técnica se cambió por extensión. Pensamos que fuera extensión rural. Finalmente quedó extensión agropecuaria. Pero precisamente el término iba a que superáramos esto de que una persona llega y entiende por asistencia técnica y recomendarle el fertilizante o el producto para hacer un control sanitario o una vacuna y que fuera una persona más bien formada, que entendiera un poco más esa realidad campesina y que pudiera dar un apoyo integral que es el que se requiere a esa persona. No es simplemente ir a recomendarle un manejo técnico al cultivo, sino que más de eso, mirar el papel mismo que el sistema productivo tiene dentro de la vida del campesino. Esa parte creo que avanzamos un poco, pero hay que seguir insistiendo en esto. Latinoamérica ha tenido desde muchos años, yo creo que desde los años 60 del siglo pasado, ese gran debate, si el campesino se tiene que empresarizar o industrializar. Y muchos, muchos estudios muestran que definitivamente ese no es el rol que él debe cumplir. Él cumple un rol muy importante. Ya hablábamos ahorita del tema de multifuncionalidad. La finca campesina, más allá de la producción de alimentos, que per se es muy importante, cumple muchas funciones. Y en un momento dado, como colombianos, debemos apreciar que ciertas producciones, la importancia más allá, por supuesto, es la vida de ellos, pero para nosotros, el que nos cuiden el agua, el que nos ocupe en un territorio, el que sirvan para mantener, digamos, sustancias que no se vayan a la atmósfera, a cambio climático, puede ser mucho más importante, y debe serlo realmente mucho más importante, que imaginarnos una producción campesina rentable, que solo produce plata. Yo creo que es, sobre eso se ha debatido bastante en Latinoamérica, y es parte de lo que hay que mirar ahorita de esta parte de producción campesina. ¡Gracias! 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 Profesor Fabio, voy a intentar unir su formación académica, que tiene un pregrado en Ingeniería Agrícola, tuvo su doctorado, que tiene que ver con la parte de mecanización, y quiero unirlo hasta donde sea de pronto posible para que usted intente hacer ese desarrollo, al tema de la asistencia técnica, pero la asistencia técnica enfocada a estos aspectos de herramientas, máquinas e infraestructura que se pueda dedicar a la producción agraria y animal. ¿Es posible que esa asistencia técnica también abarque estos aspectos de herramientas, elementos de trabajo, pequeñas maquinarias para ese productor campesino? Yo creo que sí, profe, sí. El manejo, digamos, a nivel de la finca, a nivel del predio, del lote de cultivo, o donde tengo los animales, pues debe verse beneficiado de alguna manera con algunos avances tecnológicos, pero por supuesto tienen que ser tecnologías muy ajustadas a esas condiciones. Parte del problema del uso de la maquinaria agrícola, en la cual, pues, duré muchos, muchísimos años trabajando muy de la mano de la administración de maquinaria, es que en esas zonas de pequeños y de ladera es muy complejo un equipo, y un tractor de esos que se utilizan en las zonas planas es muy difícil ponerlo a trabajar. En algunas partes los ve uno trabajando con algunos equipos, pero eso el riesgo de, por ejemplo, mover mucho el suelo y causar erosión, y causar otros daños mismos en el suelo es alto. Entonces, ¿cómo llegar a unas tecnologías adecuadas que ayuden, pero que realmente sean complemento y no se atraviesen dentro de una gestión campesina? Es beneficiar en los avances que hemos tenido. Fíjate que nosotros acá también en mi grupo de investigación trabajamos mucho lo de sistemas de información geográfica. En términos genéricos hablamos de la geomática. ¿Y qué es eso de la geomática? Trabajar mapas electrónicos que se revisan en computador, bajar imágenes del satélite, etcétera. Eso en principio, digamos, para una agricultura campesina suena un poco extraño, pero estamos apoyando a través de esos estudios. Claro, hay que, eso tiene que subsidiarlo el gobierno o la universidad. No es decirle al agricultor, usted tiene al campesino, vaya y compre esto o haga esto. No, apoyar un poco con esa parte de tecnologías, pero orientar realmente a las necesidades de ellos. Entonces, si yo logro mirar algunas de estas tecnologías apoyando, digamos, a esas, digamos, economías campesinas, es muy interesante apoyando esto, pero no que quede atravesado tratar de mirar que el manejo que se dio al otro, al más comercial, tratar de llevarle lo mismo, no es fácil. Eso lo ha mostrado también experiencias en Latinoamérica. Que en México se intentó en una época tractorizar el campo. Esos son errores serios, ¿no? Hay que mirar porque en ciertas zonas el tractor cumple un papel fundamental, es importantísimo. Los más grandes, pero al pequeñito hay que mirar otras condiciones. Ya para terminar, profesor Fabio y profesor Ángel, podríamos mirar que esa mirada sobre la ruralidad y la agricultura de allí también se quiere evaluar con indicadores que corresponden más a otro tipo de agricultura industrializada, como el Producto Interno Bruto, como la reducción del desempleo, como la productividad y como la oferta exportadora. Eso está bien para unas lógicas de la agricultura como una inversión y como un negocio. Pero como usted dijo, cuando la agricultura es parte de la vida, estos indicadores tienen que ser realizados. Porque para un agricultor o campesino, la productividad puede que no sea su mayor propósito, como sí lo es disminuir los riesgos de pérdida, porque las pérdidas muchas veces no son recuperables. Entonces es muy importante estrategias productivas que, en lugar de aumentar la productividad, disminuya riesgos. Y obviamente la oferta exportadora y los mercados pueden ser riesgos en el sentido de que ellos no tienen control sobre variables que los puede someter a pérdidas graves, la variación de los precios, la inflación, etc. Pero hay otros indicadores que sí nos podrían dar cuenta de los beneficios de esta agricultura. Uno que se ha señalado usted permanentemente, que es el abastecimiento de alimentos de la canasta familiar, de la comida para la gente. El otro es, si pudiéramos llevar indicadores en cuánto contribuyen a la conservación del agua, cuánto contribuyen a la conservación del suelo, a la agrobiodiversidad, que también se han vuelto en fuentes de conservación de la agrobiodiversidad. Esos indicadores todavía no están posicionados en las estadísticas gubernamentales para mirar los beneficios que nos da esta agricultura y se trata también de medir con los otros indicadores que no corresponden a esa realidad. ¿Cómo la vemos? Viene una persona que está tecnificado, que utiliza fertilizantes, otros productos, cuelga la arvejita para que le dé bien, para que no se manche en el suelo. Y ese agricultor tecnificado, pues cuando el precio está bueno, pues a él le va bien. Cuando viene el pequeñito, el otro uno de producción campesina, que mencionaba yo aquí en Cundinamarca, y no hace prácticamente nada, simplemente siembra y deja eso. Bueno, se llena de hierba, llamamos técnicamente que se enmalezó el cultivo, bueno, no sé. Entonces uno dice, esa persona pues no debe ganar mayor cosa, pero él deja eso así. Y cuando viene la cosecha y el precio está bueno, por supuesto el otro que tecnificó le va a ir mejor. Pero cuando se cae el precio, porque arveja y otros productos, la papa y otros, fluctúa, cambia mucho el precio. Cuando el precio va para abajo, el que metió esa tecnología le va a ir mal, porque tiene unos costos, llamamos en economía costos fijos, que son altos. El pequeño de este campesino no incurrió en esos costos. Entonces son ejemplos también que aún desde el punto de vista puramente económico no es tan sencillo como nos lo muestran a veces. Y hay otros seguramente en Antioquia, también hay otros ejemplos de ese tipo de manejo. En la parte de ganadería que hablaba ahora el profe Ángel, yo puedo tener una finca más o menos tecnificada con un tanque enfriador y no... Bien, listo. Esa persona que tiene el tanque enfriador, entonces la lechecita la puede guardar ahí un par de días más, el otro tiene que sacar su lechecita al día. Nuevamente, cuando los precios de la leche están estables, están por arriba y hay buena demanda, el que tiene más su tecnología, mejor equipada su finca le va bien. Cuando el precio se le baja o la demanda disminuye, porque la demanda de leche también es muy estacional, cambia con el tiempo, esa persona que está más significada no le va a ir tan bien. Y el otro que no tiene mayores inversiones, de pronto le va mejor, ¿no? Entonces, a veces también está esa realidad económica, hay que... A veces no lo muestran, que definitivamente hay que súper tecnificar el campo. Gracias, profesor. Profesor Fabio, usted tocó ahorita también un tema. Me voy a dedicar un poco de nuestra reunión para siquiera avanzar un poquito más. Y es el de las relaciones. Es que también en estas formas de producción, las relaciones, inclusive familiares, se vuelven complejas. Hay algunas experiencias que tuvimos acá en Antioquia con grupos de mujeres en zonas en donde lo que predominaba era la ganadería y estas mujeres organizadas empezaron a desarrollar proyectos de producción de huevos y de pollos. Y poco a poco ellas fueron estableciendo unas formas de producción que les dio cierta, digamoslo así, independencia económica e inclusive para tomar decisiones de negocio dentro del grupo familiar. A tal punto que se llegaron a acuerdos muy sencillos y fueron los siguientes. A usted, hombre, le interesa el negocio de la producción de café, de caña y con ganado, pues continúe con ese negocio. A mí me interesan las actividades con gallinas, con pollos y con cerdos. Yo voy a hacer este emprendimiento. Entonces, mire que también en ese sentido, ya no solo en términos económicos o de producción, sino también de relaciones humanas. Este tipo de temas normalmente no se estudian en estos sistemas de producción. Con eso concluye, profesor. Muy bien. Hemos llegado pues al final de Alocampus agradeciendo la participación del profesor Fabio Leiva y el profesor Ángel Giraldo. Hay que decir que, como colorario, sería que esto del punto uno hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integrada, va más allá de los indicadores clásicos, va más allá del problema de la tierra, que es fundamental y hay que solucionar y que no tuvimos tiempo de conversar con él. Eso es fundamental. Pero va más allá. Va más allá de otorgar créditos y de tecnificar el campo. Yo diría que lo de más allá es comprender que la ruralidad, comprender el tejido social, entender que la ruralidad existe per se y no desde los criterios que se adoptan desde el desarrollo industrial y agroindustrial. Bueno, agradecemos entonces al profesor Fabio si tiene algún comentario adicional para despedirse y lo mismo para el profesor Ángel. Sí, profe, sí, muchas gracias, profe. En ese mismo sentido que usted lo menciona, reforma rural integral no son solo los PDET, PDET son los planes de desarrollo con enfoque territorial. Una cuestión muy importante que es dar prioridad a las zonas donde el conflicto armado en Colombia fue más fuerte. Eso es importante, por supuesto, esa prioridad. Pero debemos entender todos los colombianos que reforma rural integral es una reforma, como su nombre lo indica, integral. Todo el país, no esas zonas exclusivamente. Había que empezar por unas zonas y se empezó por esas zonas que eran las que fueron más afectadas por el conflicto armado y donde las condiciones de vida han sido tradicionalmente y desafortunadamente aún lo siguen siendo en muchas de ellas o en algunas de ellas la parte más crítica. Pero la reforma integral tiene que ser todo el campo colombiano avanzando al unísono con la parte urbana para un desarrollo integral del país, para bien de todos los colombianos y no solo de unos pocos. Gracias, profe, y muchas gracias por la invitación y por la atención de los telescuchas. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Fabio. Poco a poco estamos identificando que no es solo con entregar tierras que estamos enfrentando la situación del país. Hay más compromisos que hay que desarrollar. Y poseer la tierra no es suficiente. Es un aspecto, dígamelo así, de equilibrar socialmente lo que ha pasado en el país, pero hay que ir mucho más allá para desarrollar ese primer punto, profesor León Darío, de los acuerdos. Profesor Fabio, muchas gracias. Muy amable. Agro Campus Radio Ciencia, Agro y Sociedad El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Ciencias Aérea de Ciudad de Ciencias tote Ciencias Agrarias Acabas al Ciencias